Primer Congreso Internacional de Cáncer Femenino, con los mejores doctores a nivel mundial de cáncer de mama y cerviz. Italia, Germano Sampa, Brasil, Fabricio Brennelli, República Dominicana, Miguel Oller, Colombia, René Pareja. Del 14 al 16 de junio, en la Casa de la Cultura de Quito. Inscríbete. Fundación Poli Ugarte.